Música 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 Fuimos, empezamos al bus de un presagio en la noche de un camino sin salida Varios espobos en los granos acudidos por las olas del hombre y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que acordaba del pasado Fuimos, empezamos al bus de un presagio en la noche de un lugar que acordaba Que no vienes un lugar, su parte de un saludo Fuimos, empezamos al bus de un presagio en la noche de un lugar Que no vienes un lugar, su parte de un lugar No vienes un lugar, su parte de un lugar No vienes un lugar, su parte de un lugar Es que no estoy llorando Quisiera no llorarte más No vienes un lugar, su parte de un lado Yo he venido con tu amor, mi grande, mi amor, y grande, no me apretes, estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llaves, ni me veces, ni me llores, ni me quieras. Gracias.